Continuando su viaje en la pantalla en la parte superior de las calificaciones y las redes sociales, la serie de The Stand te dejará sin aliento, y dará que hablar nuevamente con su decimoctavo episodio que se transmitirá el martes por la noche a las 20.00 horas. En el nuevo episodio de la serie, el paso de Batuga al trono de la montaña dejado vacante por Sol Panan, Jacks ingresando al Skipalas para salvar a su madre serán los sellos distintivos. Alpagucan, quien rompió la reunión secreta que reunió Batuga con el propósito de unir a los turcos, hirió gravemente a Balamir y Kolpankan. Batuga, Ax, Saltuk y Temur intentarán llevar a Sol Panan y Balamir a Kunata y salvarlos. Alpagucan, pensando que mató a Sol Panan y Balamir después de la rodada, se dirigirá hacia el Jokkanate occidental y lo capturará. Parece que el niño sin cabeza ruega se inclinará ante Alpagucan. ¿Alpagucan recuperará su antiguo poder? Estamos esperando sus comentarios. Batuga, quien se sorprendió por un gran ataque mientras caminaba hacia el Kanato, ahora buscará una nueva venganza con Ax. Querrá vengarse de Alpagucan, quien mató a Setia y a su madre. Saltuk estará en una situación realmente difícil. Sol Panhatun fue herido con una espada y Balamir con una flecha. Sol Panhatun, que no aguanta más, perderá la vida. Llamarán la atención las palabras de Batuga, quien reemplaza a Sol Panhatun. Hay demasiados comentarios que afirman que Sol Panhatun no está muerto pero se muestra como muerto. ¿Crees que lo que pasó en este tráiler es real? ¿O Colpan está realmente muerto? Estamos esperando sus comentarios. Por otro lado, Ax tú secuestraste a mi madre, lo escondiste. ¿Pensaste que te dejaría atrás? Mientras le pide cuentas a Ulweze, también aparecerá la madre de Ax. Se afirmó que el nombre que dará vida al papel de la madre de Ax es Sema Simsek. Si, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta. Deja tu comentario en la sección de comentarios y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós.